En esta época, cuando la devoción florece, resurgen dulces tradiciones como los mágicos algodones de azúcar y los chupetes, los incomparables buñuelos y los exquisitos molletes. Enseñemos a nuestros hijos el valor de las tradiciones guatemaltecas, gocemos con ellos el sabor y el color de lo nuestro. Un mensaje de Azúcar Caña Real.